Hola compañeros de YouTube, soy Yeyonot En esta ocasión estamos en un nuevo video Hablando de una nueva banda Que no habíamos hablado en el canal Así es, estoy hablando de la banda Tribune Una de mis bandas favoritas Y que tenía ganas ya de abordar en el canal Y bueno, pues en esta ocasión Vamos a hablar de uno de mis álbumes Favoritos de esta banda Que no sé si vaya a subir este video el día de aniversario O un poquito después Pero el chiste es que este año Entre el 23 y el 1 de octubre Se cumplen 15 años del lanzamiento del álbum Shot on the Tribune Uno de los álbumes más aclamados de su discografía Y uno de mis favoritos personales Así que como este álbum está de aniversario Y es un gran aniversario Decidí hacerle una reseña a este álbum Y compartir con todos ustedes El gusto que tengo por esta gran banda Sin mayor introducción, comencemos con el video El álbum comienza con la canción Kriste Gomen Y déjeme decirles que este es probablemente El mejor intro de toda la discografía de Trivium Es increíble Desde como inicia con esa guitarra acústica Que nos va introduciendo a la atmósfera De todo el álbum y de la canción Y sobre todo lo más interesante de esta canción Es que se siente intrigante Pero a la vez un poco oscura Muy siniestra Y ese toque extraño de la canción Se aumenta una vez que entran las guitarras distorsionadas Y que empiezan a hacer una melodía Una vez más Con el mismo toque del intro Que se siente oscuro Ambiental Y que va preparando poco a poco Y que te va avisando de que viene algo potente Y eso sucede cuando se desata la canción Es impresionante la forma tan frenética La que inicia esta canción Con ese riff impresionante Con ese mismo sonido siniestro Pero ya aquí se siente demasiado agresivo Y muy rápido Para rápido tenemos esta sección de trémolo piquen Que es impresionante La canción tiene unos versos bastante agresivos y potentes Al igual esta misma sección de trémolo piquen Que habíamos visto antes Se complementa con unos guturales furiosos De parte de Matt Heafy Para después llegar a un precoro Donde ya nos muestra esa parte más melodiosa Que tiene este álbum Si ustedes vieron la miniatura de este video Saben que yo describo este álbum Como ira y melodía a la vez Ya que todas las canciones de este álbum Es una convivencia entre partes muy melódicas Que sigue siendo metal muy agresivo Junto a secciones bastante agresivas y potentes Y ese es el ejemplo en Curious Tegomen Ya que la parte del precoro Y del coro Es una parte bastante melodiosa Potente Pero que al final es bastante buena Y después de esto Obviamente viene un interludio Y otro aspecto de este álbum Es que aquí quisieron darle mucho enfoque A los grandes solos que tiene este álbum No solo eso Sino que la gran mayoría de los solos Tienen incluso secciones armonizadas Como lo es en esta canción Y los riffs de acompañamiento Le dan el último toque Curious Tegomen es una gran canción de Trivium Una de las mejores de su discografía Y probablemente el mejor opening de algún álbum Que ellos hayan compuesto Pero no crean que este álbum Baja de nivel en ningún momento No Porque de hecho nos reciben con la siguiente canción Que es Storm Between Steel and Carriptis Me encanta como presentan esas guitarras Y que poco a poco Van armonizándose Va cambiando el bajo de la canción Y en general va avanzando Hasta que se desata un riff poderosísimo Tan clásico de Trivium Y esta canción si le da un poco más de enfoque A la melodía Ya que aunque si es agresiva y rápida En general las secciones Como por ejemplo los versos Tienen un toque menos oscuro y siniestro Que lo fue Kirste Gomen Y acá ya se van a un lado más melodioso Pero aún así no dejan de tener esa potencia Incluso escuchamos unos guturales Bastante furiosos y energéticos Y para buenos tenemos el precoro de la canción Que una vez más es bastante melodioso Y movido en este caso Y el coro me encanta Porque tiene una melodía vocal Muy buena y memorable Y además un juego de Thompson La batería espectacular Que le dan el último toque a esta canción Y eso que apenas llevamos La primera parte de la estructura básica Y ya es un deleite total esta canción Y si hablamos de deleite La verdad es que esta canción Una vez más sigue con unos impresionantes solos Durante el interludio Con unos muy buenos riffs de fondo Y algo muy interesante de esta canción Es que escuchamos un solo de bajo Que Triven no acostumbra a darnos Pero que realmente le da el último toque Al interludio de esta canción Y de hecho podría llamar Que la parte furiosa de esta canción Es el interludio Ya que aquí si se va algo más oscuro Como lo podemos ver en los guturales En la voz de Matt Hafe Otra gran canción de este álbum La siguiente canción de este álbum Es el single Down from the Sky Una de las canciones más clásicas De Trivium en general Y una de las favoritas de los fans Y realmente es grandiosa Me encanta ese intro que tiene Y sobre todo Normalmente el coro Es lo que más lleva a los reflectores En una canción Y aunque obviamente es buenísimo El de esta canción A mi lo que más me encanta Por alguna razón Es ese verso tan frenético Y espectacular Que se siente demasiado épico Como inicia pausado Y que nos deja escuchar Una voz de Matt Hafe Bastante poderosa e imponente Que nos narra de forma Bastante atrapante la canción Esos versos están también construidos Que logran impactar de gran forma en mí Y hace que sea mi parte favorita de la canción Aunque obviamente sigue con un precoro Muy poderoso Con unos guturales impresionantes Con un muy buen riff de guitarra Y un coro bastante melódico Que además se siente bastante dramático Por la forma en la que Matt Hafe Canta Y si hablamos de dramatismo El interludio de la canción Donde la parte furiosa De esta canción Estamos hablando que Las canciones O casi todas Tienen una parte De ira Y melodía Como yo los llamo Pues en este caso La parte de ira Se le denomina El interludio Y tiene un toque más oscuro En general Esta parte de la canción Down From The Sky Realmente es un gran single De Trivium La siguiente canción Que tenemos en este álbum Es la canción Into The Mouth Of Hell We March Esta canción Por alguna razón Me genera Más o menos Las mismas emociones Que Turn Between Seal and Carrildis Y es que esta canción Una vez más Tiene un riff Bastante bueno Y agresivo Pero que tiene Ese toque más melódico Como lo es Turn Between Aquí curiosamente Lo que le da el toque Es que En la canción Suceden un par de versos Con voz rasposa Y otro par de versos Con guturales Ahora sí Y que repentinamente Son interrumpidos Por el coro De la canción El cual Como digo Tiene más ese lado Melodioso Que muestra Esta canción En general Y si hablamos De melodioso Ese interludio Impresionante Que se siente Increíblemente épico Donde ahora sí Cantan el nombre De la canción Y es una parte Realmente deleitante Pero si hablamos De deleitante Este riff Tan poderoso Que se desata Antes del solo Que ahora sí Empieza un solo Furioso Rápido Y que esta Es la parte Malvada De la canción De verdad Es una parte Muy espectacular Sobre todo Porque Te tenía acostumbrado A una sección Leve De la canción No es que sea malo Sino que Tiene una esencia Diferente Y que de repente Tienen algo Con tanta velocidad Y poder Si contrasta Y te impacta De gran forma Pero bueno Pasemos a la siguiente Canción Throws of Perdition Una de las canciones Más clásicas De este álbum Y una de mis Favoritas De Trivium Me encanta Desde ese intro Al igual que El riff Que le sigue Una vez más Aquí la voz De Matt Destaca muchísimo Durante los versos Dándonos Una melodía Vocal Muy memorable Y que en este caso Se siente Muy melancólica Y que es Intercalada Con versos Donde su voz Empieza a intensificarse Más Entonces Ese contraste Entre el reclamo Y la melancolía Y ahora si Para el precoro Tenemos Una voz gutural Muy potente Después de que Se repita esto Tenemos Un coro Espectacular Uno de los Mejores Coros De Trivium Y de verdad Te logra Transmitir Muchísimo Y la parte Que más Me impresiona De esta canción Es cuando Inicia La parte Furiosa Ya que Unas guitarras Muy potentes Muy pesadas Pero que son lentas Se combinan Con una batería Impresionante Con un doble bombo Muy rápido Y con una voz gutural De Matt Heavey Es que es un momento Que tiene todo Y de verdad Siento que es Lo mejor Que nos ha dado Esta canción Y si hablamos Impresionante Este pequeño riff Que le sigue De igual forma Es muy potente Y algo que me encanta Son las guitarras Armonizadas Durante el interludio Una vez más Este recurso Lo utilizan Mucho Sobre todo Durante los solos De la canción Pero es que De verdad Cada vez que lo aplican Es impresionante En estas canciones Uno pensaría Que en esta parte Del álbum Nos dejarían descansar Un poco Pero más bien Parece que el descanso Fue Throws of Perdition Porque después llega Una canción Tan bestial Como lo es Insurrection Y es que Para esta canción Ya de por sí Inicia de gol Que se introduce De forma repentina Uno de los mejores Riffs de Trivium Agresivo Técnico Y complejo Que después Se le agrega La voz De Matt Heafy Muy intensa Algo que me encanta Es ese cambio En las guitarras Para el precoro Y es que Es un coro Muy oscuro Potente Pero muy memorable Con unos guturales Increíbles Y después De que se repite La estructura Tenemos Un interludio Que nos deja Descansar un poco Volviéndose a construir Pero que se vuelva A desatar Una bestia Y si hablamos De increíbles Una vez más Los solos Tan rápidos Que complementados Con el riff De fondo Es que realmente Es una barbaridad Esta canción Bueno Si necesitábamos Un descanso Supongo que The Calamity Funciona así A ver No me malentiendan No es una mala canción Para nada Simplemente Que siento Que no es tan buena Como el resto De canciones No tiene nada Malo Específicamente Los versos No son la gran cosa Pero tampoco Diría que son malos El punto más fuerte Que tiene esta canción En el coro Es el coro El cual si es bastante Melodioso Y poderoso Pero fuera de eso La verdad es que La canción Se mantiene Como una canción Muy estándar A ver No es totalmente mala Pero si siento Que es una canción De buen relleno Pero que al final De cuentas Es relleno Pero no crean Que el álbum Es todo relleno De hecho Es el único relleno Que tenemos Ya que después Nos llega Una gran canción Como la es He Who Spawned The Furies Es probablemente una de las Mejores canciones De este álbum Realmente si Es más calmada Durante los versos Ya que Trata de ser Más atmosférica Y esta canción Si tiene un lado Melodioso Pero Toda la canción Es Muy oscura Y también Y también Viene esa parte Furiosa Durante los siguientes Versos Donde si se mezclan Unos guturales Con una voz De Matt Muy expresiva Lo que le da Este toque De melodía Es el coro Tan bueno Que tiene esta canción El cual si es Muy memorable Y melodioso Pero como digo Sigue manteniendo Ese lado oscuro A la vez Pero hasta eso Aunque La canción Hasta acá Es buenísima Lo mejor Se desata En el interludio Uno de los mejores Riffs de Trivium Potente Agresivo Y sobre todo Malvado Para la nueva bestia Que se desata En esta canción Y es que Uno de los guturales Más potentes Que existe En la carrera De Trivium Junto a un Gran riff Y es impresionante Esta parte De la canción Ya que Se siente Como un gran Clímax Donde se juntan Los guturales Este riff Potente Y todavía Y todavía Siguen Con unos Grandes Solos Realmente Es impresionante Y esta parte Donde regresa La voz De Matt Y se queda Junto a los remates Del riff Y la batería Es realmente Impresionante Para regresar Con la estructura Básica De la canción Y de hecho Volver a terminar Con una parte Tan potente Como lo fue El final Del interludio Después Llegamos A la canción Of Prometheus And The Crucifix Esta canción Comienza De pronto Con una melodía Memorable Que te atrapa Y después Sigue con unos Muy buenos Riffs Como el resto De canciones Y sobre todo Lo que más Destaca De esta canción Si es la melodía Si venimos De una canción Donde destaca Lo oscuro Aquí destaca Más la melodía Ya que El coro Es buenísimo Muy melodioso Y que transmite Muchísimo Cuando tú lo escuchas Y si hablamos De transmisión De sentimientos Esos son Los armonizados Que tienen Unas melodías Chillantes Y emocionales Realmente Es uno De los mejores Momentos Del álbum Of Prometheus And The Crucifix Tiene Todo lo que Punta a una buena Canción El trivium Tiene grandes Riffs Y sobre todo Lo que más Destaca De esta canción Grandes melodías Después llegamos A la canción Like a listo To a star In heaven Esta canción Si venimos De una canción Muy melodiosa Esta regresa Un poco más A lo oscuro Y agresivo Y aquí Si destaca Más La agresividad Ya que La voz De Matt Si está Muy intensa En esta canción Y se refleja Más con los gutrales Al final De los versos Después La voz De Matt Da un toque Más oscuro Y siniestro Para el precoro Que fueron Las guitarras Con las que Prácticamente Inició La canción Para después Darnos Un coro Que si bien No tiene Una melodía Tan memorable O sea No es que sea mala Sino que Por ejemplo Si lo comparamos Con la melodía Del coro De Down From The Sky Esta no es Tan memorable Pero es Muy buena Más que nada Atípica Pero sigue Mostrándonos Un gran coro Y lo que más Me fascina De este riff Es el breakdown Ya que es Bastante potente Pausado Y se siente Muy pesado Por eso Like a list To start In heaven Es otra Gran canción De este álbum Y bueno Pues llegamos Al final De este álbum Y nos encontramos Ante la canción Homónima Del álbum Pero bueno Debo decirles Que esta es Una de mis Canciones favoritas De todo Trivium Me encanta Como inicia De forma Tan dramática Al principio Al igual Que ese riff Que comienza Con la canción De ahí Se nos agrega Una voz De Matt Bastante intensa Pero que a la vez Va un poco Tranquila Ya que realmente Se va a intensificar Después a lo largo De la canción Hasta que se nos une El precoro Pero es una canción Que me encanta Por los matices En la voz De Matt Ya que al principio Es bastante intensa Y por eso Utiliza guturales Pero a la vez En esta misma Parte del precoro Se calma más Y empieza a ser Algo incluso Más Melancólico Esa parte En específico De la canción Este precoro Siento que es De las partes Que más sentimientos Transmiten De toda la canción Y que precisamente Nos sirve Para llegar A uno de los Mejores coros De toda la carrera De Trivium Todo esto Se debe A la gran melodía Que forman Tanto las guitarras Como la melodía vocal Que compusieron Para esta canción Y es un conjunto Que se siente Bastante épico Y que le da Un gran poder A esta canción Y después De que se repite Esta misma estructura A una pequeña parte Antes de que comience El interludio Donde precisamente Es la última furia Antes de pasar A la parte Más tranquila De esta canción Ya que si De hecho Sorprende Cuando tú Escuchas La canción Por primera vez Pero esta canción Tiene una parte Acústica Y de hecho Es bastante Prolongada Que tiene Distintos matices Y toda Esta parte De la canción Incluso Podría considerarse Como una canción Aparte Ya que Es todo un viaje Aparte Toda esta parte Inclusive Con solos Lo más interesante De esta parte De la canción Es como Matt va narrando Todos los versos Del interludio Y que nos van preparando Para regresar Una vez más Con la distorsión Y se agrega De golpe Y empieza a subir Cada vez más La intensidad De la canción Preparándonos Para un momento Que Se siente Que va a ser Explosivo Y no te equivocas Ya que Después de que Sacaba esta parte Ahora si Comienza Un riff Poderosísimo Doble bombo Guturales Todo lo que es La parte más agresiva De esta canción Y de lo que es Trivium Y bueno Trivium En esta canción Se vuelven Los maestros De los matices Ya que también Se desata Una vez más Solos Armonizados Grandes riffs Y que después De toda esta Energía Nos dejan Descansar Con el Gran coro Pero Esta vez Solamente Con la Guitarra acústica Haciendo que Se sienta Más Emotiva Esta parte De la canción Y que se sienta Más épico Cuando después Regrese La distorsión A ser aún Más poderoso Este gran Momento Y cerrar El álbum De una forma Muy épica Y emotiva Y es que Esta canción Para ser la canción Más larga De toda la discografía De Trivium Aprovecha Genialmente Su duración Es una de esas Obras maestras De la larga duración Esta canción Está fácilmente Allá con los Grandes De estas canciones Como Iron Maiden Con Empire Of The Clouds Y muchas otras Que también tienen Como Realm Of The Ancient Mariner Con Metallica Con To Live Is To Die Con Épica Con Design Your Universe The Divine Conspiracy Todas estas Grandes vanas Que han hecho Grandes canciones Largas Trivium Llega con Shogun Y demuestra Que está al nivel Como una gran banda Eso fue todo Por la review De esta ocasión Espero que hayan Disfrutado mucho Así como yo Haciendo esta review De uno de mis álbumes Favoritos De una gran banda Como lo es Trivium Si te gustó el video Dale like Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Para no perderte De ningún video Que les traigamos Aquí al canal Yo soy J.J.N.O.T. Y nos vemos Hasta la próxima